¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa? Con Tectitude es posible. Con mi código AFMET35, obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. En esta segunda parte del video de hipotiroidismo, vamos a hablar acerca del hipotiroidismo subclínico en cuanto a las implicaciones que tiene y el manejo y vamos a hablar acerca de la urgencia que puede derivarse del hipotiroidismo, que es el coma mixedematoso. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido, pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram, arrobandresf.med, por donde estoy compartiendo muchísimo contenido académico con todos ustedes. Así que, no siendo más, vamos con esta segunda parte del video. Vamos a hablar entonces de hipotiroidismo subclínico, porque es algo muy común y muy frecuente que encontramos en la práctica clínica. Que como ya habíamos mencionado, el hipotiroidismo subclínico implica una TSH elevada con una T4 normal. Estos pacientes, puede o no que tengan síntomas, como les dije, la clínica no define que sea subclínico. Lo que define eso es que la T4 esté normal. Está presente en el 4 a 15% de la población, especialmente en mujeres añosas y en pacientes de raza blanca. Hay un aumento relativo con la edad, nuevamente por ese dato de la TSH que ya hemos mencionado, y hay una mayor prevalencia en zonas con déficit de yodo. Entonces, ¿por qué preocupa el hipotiroidismo subclínico? O sea, ¿qué consecuencias realmente puede tener esa vaina a nivel corporal? Número uno, la progresión a hipotiroidismo. Mil disculpas con ustedes, eso está mal escrito. Que el paciente progrese a un hipotiroidismo franco o clínico como tal, que sea más o menos de 2 a 4% por cada año. Y a los 20 años, más de la mitad de los pacientes han, digamos, progresado a un hipotiroidismo franco como tal. Se ha visto que la TSH mayor a 10 y los anticuerpos anti-TPO son como los principales predictores de que el paciente va a evolucionar a un hipotiroidismo. ¿Listo? Muy importante. Da, de igual manera, ser mujer, niveles de T4 libre en el límite inferior también se han relacionado. La etiología también afecta. Si es de etiología autoinmune o si es secundaria de radioterapia, es más probable que el paciente progrese a hipotiroidismo. Y en raros casos puede haber recuperación espontánea. ¿Listo? ¿Qué consecuencias se ha visto? Con pacientes con TSH por encima de 10 hay mayor riesgo de enfermedad coronaria. Pacientes con TSH por encima de 10 hay mayor riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Y aquí tenemos los estudios que nos avalan lo de la progresión a hipotiroidismo. Fíjense cómo en el análisis multivariado, es decir, ya teniendo en cuenta todos los diferenciales como sexo, edad, síntomas, etcétera, la TSH se relacionaba de forma estadísticamente significativa tanto en el multivariado como en el univariado para el riesgo, por así decirlo, de que el paciente progresara a un hipotiroidismo franco como tal. Entonces la TSH va a ser de gran importancia. Y lo otro que va a importar son los anticuerpos anti-TPO. Entonces nuevamente aquí tenemos la TSH. Disculpa, es mi capacidad de estar por aquí. Pero bueno, está estadísticamente significativa. Y aquí tenemos los anticuerpos antimicrosomales en donde también de forma estadísticamente significativa se relacionan con un aumento en el riesgo de progresión a hipotiroidismo. Aquí tenemos las consecuencias cardiovasculares que les hablaba. Fíjense cómo cuando la TSH está superior a 10, superior a 10 e incluso superior a 7, ¿cierto? Incluso superior a 7, hay un aumento de eventos cardiovasculares y de mortalidad cardiovascular. Muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces ese es el problema, ¿cierto? Y aquí está lo de la falla cardíaca. En los pacientes que tienen una TSH muy elevada, fíjense acá, una TSH que sea superior a 10, de forma estadísticamente significativa, tienen mayor riesgo de falla cardíaca. Pues esa es la TSH suprimida, eso ya es para hipertiroidismo, también tienen riesgo. Pero entonces fíjense, la TSH irrespectivamente, si el paciente tiene un T4 libre normal, esto es hipotiroidismo subclínico, ¿cierto? Subclínico, o sea, la T4 estaba normal. E igual pueden progresar a falla cardíaca. Dentro de otras consecuencias, hay mayor riesgo de ACV en la población de 18 a 49 años, más jóvenes y más ancianos no se debió la relación, aumento en la mortalidad cardiovascular, aumento en el riesgo de aborto, aumento en el riesgo de infertilidad de causa no clara, y hay evidencia en cierta en cuanto a si empeoran o el perfil lipídico, si genera estratosis hepáticas, aumento de peso, síntomas neuromusculares y neuropsiquiátricos. Este es el estudio del ACV, en donde fíjense que en la edad se dieron cuenta que los pacientes con hipotiroidismo subclínico de 18 a 49 años, ¿cierto? Y también acá de 50 a 64 años, tenían mayor riesgo, y acá también en el multivariado, de hacer ACV. Y fíjense acá en la TSH en cuanto a los niveles, los niveles que se relacionan fue principalmente entre 7 y 9. Aquí lo tenemos. Entonces, pues, parece que hay un riesgo de ACV, sobre todo en la población joven. Aquí está un estudio de fertilidad, en donde se demuestra que los pacientes con hipotiroidismo subclínico, o más bien cuando cogían pacientes embarazadas que tenían alteraciones, como preeclampsia, como mortalidad perinatal, como infertilidad no explicada, había mayor tasa de pacientes con hipotiroidismo subclínico. En todos esos escenarios, en preeclampsia, en mortalidad perinatal, entonces siempre tener eso en consideración, en abortos, etc. ¿Cómo vamos a manejar entonces esa vaina? Si no estoy 100% seguro, mil disculpas, si no estoy 100% seguro de cuáles son las consecuencias y realmente quiénes me pueden desarrollar esas consecuencias, ¿cómo las voy a manejar? Entonces es bastante controversial. Lo que se ha visto es que lo que mejora cuando lo hago es que hay una disminución de la enfermedad coronaria entre 40 y 70 años y mejora la fertilidad. Parece que puede haber mejoría del perfil lipídico y de síntomas cuando la TSH era mayor a 10, pero no hay evidencia de que mejoren los síntomas con TSH menor a 10 y esto es muy importante, decírselo a los pacientes, que si uno les va a tratar del hipotiroidismo subclínico, usualmente no va a ser por los síntomas, va a ser para reducir el riesgo cardiovascular, pero muy probablemente los síntomas puede que no se le quiten. ¿Listo? Aquí tenemos evidencia en el manejo en donde cuando se manejaba el hipotiroidismo subclínico hay menor tasa de incidencia de enfermedad isquémica en esos pacientes que se manejan con hipotiroidismo subclínico. Y aquí está también la tablita con una P estadísticamente significativa para pacientes jóvenes, menores de 70 años. En pacientes mayores de 80 años, fíjense que la P no es estadísticamente significativa. Entonces siempre tener eso en consideración. ¿Qué nos dicen entonces finalmente las guías? Entonces este es un artículo del New England que nos dice, vea, no estamos muy seguros, ¿cierto? De a quienes vamos a manejar, pero sabemos que los que tienen TSH mayor de 10 tienen un riesgo muy alto de progresar. Y si están entre 4, 5 y 9, 9, usualmente también. Pero sobre todo cuando la TSH es mayor de 10, considera el manejo. Si tiene síntomas de hipotiroidismo, parece que la relación con TSH mayor a 10, entonces ahí hay una relación y puede que haya un beneficio en el manejo que es muy inconsistente. ¿Cierto? Muy, muy, muy inconsistente. Y aquí en riesgo cardiovascular también dice que hay una reducción moderada del perfil lipídico. No es claro si mejora o no el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces en sí, con todo esto, lo que nos dicen las guías en conjunto, la europea y la americana, es ver, si la TSH es mayor a 10, trátelo. Si la TSH está entre 7 y 10, en menor de 65 años, trátelo. Si el paciente está entre el límite superior de la normalidad y 7, con síntomas, muy importante con síntomas, y tiene menos de 65 años, trátelo. Aunque aquí yo le pondría un asterisco y le diría, considere tratarlo. Porque como vimos, los síntomas no mejoran mucho. Entonces yo le diría, considere tratarlo. ¿Cuándo consideraría sobre todo si tiene antitpo y si tiene bocio? Aquí es donde entra la importancia del antitpo. Uno dice, venga, pues que si es un Hashimoto, pues se me va a evolucionar. Muy probablemente me va a hacer un hipotiroidismo. Entonces empecemos a tratarlo desde ya. Si tiene un bocio también, el mujer que desea embarazo hay que tratarlo porque como vimos, se relaciona con mayor riesgo de desenlaces adversos a nivel perinatal, a nivel del embarazo y también con mayor riesgo de infertilidad. Y aquí, como les decía, se cree que el antitempo y pacientes con elevado riesgo cardiovascular deberían tratarse también, aunque ahí también nuevamente con un asterisco no estamos del todo seguros. ¿Cómo lo voy a manejar en los pacientes que he decidido tratarlo? Lo manejo con 25 a 50 microgramos día, aunque puede iniciarse 1.6 microgramos kilo día. Aquí sí no tenemos estudios que nos digan qué es mejor, qué es peor y las metas de TSH en menores de 65 años van a ser de 0.5 a 2.5 y en mayores de 65 años van a ser de 3 a 6. Lo voy a monitorizar a las 6 semanas y lo voy a corregir. Si está en metas, lo monitorizo anualmente. Muy semejante a lo que habíamos hablado de hipotiroidismo franco como tal. Aquí tenemos un algoritmo que nos habla un poco de cómo sería el manejo. Nos dice cómo es la TSH, es mayor a 10, trátelo. Está entre 7 y 9 y tiene menos de 65 años, trátelo. Si tiene más de 65 años y tiene síntomas, considere tratarlo. Y aquí tenemos si el paciente tiene menor a 6.9 y está mayor a 65 años, no lo trate. Y si está menor a 65 años, considere de pronto tratarlo, sobre todo si tiene síntomas. ¿Listo? Sería básicamente el resumen. Aquí hay otro resumen del artículo del New England en donde nos dice la TSH está elevada pero la T4 libre está normal. Vuelva a medirlo y considere medir anticuerpos anti-TPO. Si el paciente se la normalizó, no haga nada. Si el paciente persiste, entonces mire, si la TSH es mayor a 10 y el paciente tiene más de 70 años, ellos dicen usualmente no recomendamos manejarlo. Si es menor de 70 años, sí recomiendan manejarlo. Si la TSH está entre 7 y 10, usualmente no recomiendan manejarlo. Y si la TSH está entre 4, 5 y 7, pues usualmente no recomiendan manejarlo. Fíjense que ellos usualmente solo los manejan acá. Entonces, pues ahí está como ese debate. También está este artículo del Llama que nos dice lo mismo. Vea, paciente menor de 65 años, si está entre 4, 5 y 7, mire anti-TPO, mire si tiene ocio y de pronto considérelo. Si está entre 7 y 9, trátelo. Y si está mayor a 10, trátelo. Si tiene más de 65 años, si está mayor a 10, trátelo. Y si no está mayor a 10, si está entre 4 y 5, no lo trate. Y si está entre 7 y 10, considérelo, solo si tiene sobre todo alto riesgo. Entonces, fíjense que la evidencia no es del todo clara. Aquí incluso este artículo del England nos habla de las diferencias entre las guías, la ATA y la ETA, o sea, la europea y la americana, que nos dicen a quiénes tratar y a quiénes no. Nuevamente, mayor a 10, usualmente should be considered, younger patients, treatment, mayor a 70 años, treatment. O sea, TSH mayor a 10, trátelo. La TSH menor a 10, ahí es donde empezamos a estar ahí. Entonces, anti-TPO, riesgo cardiovascular, etcétera. Y para hablar de hipotiroidismo central, que digamos ahí la cosa cambia un poquito, la incidencia es bastante baja, de 1 en 20.000 a 1 en 80.000 pacientes. Como les decía, usualmente lo sospecho por patología central concomitante o déficit de otras hormonas y el diagnóstico se realiza con pruebas de función tiroidea. En algunos escenarios se recomienda la prueba de estimulación de TRH, sin embargo, los resultados de la misma no son del todo fiables. Si yo hago la prueba de estimulación de TRH, lo que yo hago es ponerle la TRH y luego medir la TSH esperando un aumento entre 5 y 30. Si no aumenta eso, pues quiere decir que la TRH no le funciona y el problema pues está en la hipófisis. ¿Listo? Y si sí funciona, puede que el problema entonces esté más a nivel hipotalámico. Bueno, puede haber una TSH normal o incluso elevada por inactividad biológica o por baja glicosilación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Los pacientes pueden tener hipotiroidismo central pero botan TSH. Pero es una TSH que es inactiva a nivel metabólico. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, generalmente uno no necesita T3 para hacer el diagnóstico a menos que no sea del todo certero. Pero si uno obtiene con la TSH y la T4 libre, pues uno puede considerarlo. ¿Cierto? Pero si hay unos escenarios como por ejemplo la denoma funcionante que suprime la TSH y la T4 pero produce solo T3. Pues ahí toca ver. Listo. En cuanto a diagnósticos diferenciales, pues muy semejante a lo que ya habíamos hablado de las alteraciones en la TSH. Si la TSH es normal alta, el hipotiroidismo primario. Si la TSH es baja, hipertiroidismo subclínico. Si la TSH es normal, puede ser una hipertiroxinemia utiroidea valorando T4 y T3 o una interacción medicamentosa en donde podemos hacer el test de estimulación de TRH. Puede haber también hipotiroidismo central transitorio, cuando hay manejo con antitiroideo, cuando hay retiro de terapia supresora con T4 o nuevamente el eutiroide. En cuanto al abordaje diagnóstico, entonces pues lo que uno va a hacer es una resonancia magnética cerebral. Muy importante descartar insuficiencia adrenal antes de darle o tiroxina porque si está presente y uno le pone hormona tiroidea puede haber una crisis adrenal en esos pacientes. Y descartar alteraciones pituitarias si hay masas heladas. Pues se hace todo el estudio de la enseñanza de adenoma pituitario que también si quieren podemos hacer un video de eso. En cuanto al manejo leo tiroxina a la dosis ya hablada 1.6 microgramos kilo de día y uno lo monitoriza con T4 libre. Aquí la TSH no va a servir para monitorizar. Una excepción son los pacientes con adenoma hipofisiario que se resecan en donde la TSH se monitoriza para determinar recuperación de función glandular. Pero de resto uno los monitoriza con T4 libre. ¿Listo? Lo último que vamos a hablar es un poquito de comamixenematoso que es como la complicación más importante del hipotiroidismo o la urgencia que puede dar secundaria con el hipotiroidismo. Entonces es un estado de hipotiroidismo severo que actualmente es muy 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 raro de ver. Y usualmente se vea que algo hace que se requiera más hormona tiroidea y no hay hormona tiroidea para darle. Entonces puede ser por infección puede ser por cirugías por hipotermia por síndrome coronario agudo o por uso de sedantes como opiáceos. Y otra causa por supuesto mala adherencia. El paciente que crónicamente lleva un montón sin tomarse de eso y nunca fue al médico. Esto es bastante grave. Tiene una mortalidad del 30 al 50% entonces es importante diagnosticarlo y manejarlo. La presentación clínica los dos síntomas más característicos van a ser alteración de estado de conciencia e hipotermia. Pero como se imaginarán y como hablamos al inicio del video pues pueden tener un montón de presentaciones clínicas. Pese al nombre pese a que se llama coma mixematoso esa alteración en el estado de la conciencia rara veces coma lo común es que esté somnoliento estuporoso o algo por el estilo. En ocasiones incluso van a tener como hiperactividad central porque uno dice uy está convulsionando pero esas convulsiones usualmente es porque tiene una hiponatremia severa concomitante. En el electroencefalograma uno ve hallazgos de encefalopatía puede haber hiperproteínorraquia leve en el líquido cefalorraquí. La hipotermia siempre se debe buscar ojalá con temperatura central ¿cierto? Ojalá. ¿Por qué? Porque la hipotermia de todos los síntomas es la que más se relaciona con mortalidad y como les dije pues va a dar afección multisistémica el paciente puede tener hiponatremia por una secreción inadecuada de ADH el paciente puede tener hipoventilación requiriendo en ocasiones incluso ventilación mecánica invasiva y aquí hay que tener cuidado porque si ese paciente se va a intubar muy probablemente tenga mixema laringio y va a ser una vida aérea difícil. Puede tener hipoglicemia por falla adrenal concomitante puede tener la presión de pulso estrecha por lo que ya hemos hablado aumento de la diastólica disminución de la sistólica entonces fíjense que tenemos acá un hipotiroidismo con un factor precipitante que hace una depresión de la hormona tiroidea y entonces el paciente va a tener choque cardiogénico por disminución de la parte de la inotropía retención hídrica y va a generar hiponatremia por esa alteración en la ADH hipotermia y va a tener falla respiratoria por la parte de la disminución del metabolismo muscular va a estar estuporoso y va a tener alteración en el estado de la conciencia y puede evolucionar al coma aquí tenemos dentro de las características clínicas lo que hemos mencionado disminución del estado mental hipotermia bradicardia hiponatremia hipoglicemia hipotensión y muchas veces la parte de la enfermedad desencadenante el abordaje diagnóstico como tal de estos pacientes lo primero va a ser la sospecha clínica y el paciente va a tener algún factor de riesgo para haber hecho el coma micxenematoso o si no tengo ni idea y ese paciente llega en coma llega con alteración en el estado de la conciencia y no tengo conocimiento de si es o no hipotiroideo pues ver por ejemplo que el mantenga una cicatriz en el cuello que me ha leído que le hiciera una tiroidectomía que tenga fibrosis que me diga que de pronto le hicieron radioterapia o apoyarse pues en los familiares ¿cierto? en ese escenario cuando yo considero que el paciente tiene sospecha de coma micxenematoso le voy a solicitar TSH le voy a solicitar T4 libre y le voy a solicitar cortisol ¿listo? en muchos escenarios se habla de que uno no debería esperar esto para iniciar el manejo porque como les dije pues es altamente mortal o sea si uno está muy seguro muy probablemente lo mejor es tratarlo de forma empírica ¿listo? ¿cómo van a estar las hormonas tiroideas? la T4 libre va a estar disminuida sí o sí mientras que la TSH va a ser variable porque si es un hipotiroidismo primario puede que esté elevadísima y si es central pues puede que también esté bajo el cortisol la razón por la cual lo tomamos es porque siempre hay que descartar esa posibilidad de su insuficiencia arena primaria o secundaria concomitante en esos pacientes y por eso dentro del manejo vamos a hacer reposición de hormona tiroidea pero también vamos a hacer reposición de cortisol le vamos a hablar de cómo entonces en cuanto a la reposición de la hormona tiroidea no es claro si dar T4 T3 o la combinación de las dos aptuate recomienda la combinación de las dos aquí si no tenemos guías para avanzarnos pero entonces lo que dice aptuate es que el T4 le pongamos un bolo de 200 a 400 microgramos y se continúa a 100 microgramos día ojo esto es endovenoso y en la T3 se le pone un bolo de 5 a 20 microgramos y se continúa a 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas cada 72 horas entonces uno lo va a monitorear con TSH T4 y T3 libre normal listo muy importante la T3 libre se debe medir una hora posterior a la administración endovenosa y no sobrepasarse la dosis ya que esto se asocia con mortalidad lo de siempre no hacer sobre tratamiento y uno espera más o menos que la TSH se reduzca en un 50% a la semana cuando el paciente ya está estable tiene mejoría del estado de la conciencia tolera vía oral uno le suspende la T3 y le inicia la T4 vía oral por peso 1.6 microgramos kilo por peso listo es digamos evidente y se ha demostrado que pues estas dosis de carga de la parte del hipotiroidismo aumentan el riesgo de defibrilación auricular del infarto agudo y miocardio pero este riesgo se ve sobrepasado por el beneficio de hacerlo hay unos muy pequeños estudios que comparan dar o no dar la dosis del bolo y cuando uno le da la dosis del bolo al paciente le va mejor entonces pues si bien si hay el riesgo de la FDA y el infarto hay que monitorizar eso lo mejor es prevenirle que se vaya a morir por el comamixematoso que tiene una mortalidad más probable que la mortalidad si me desarrolla la FDA o el infarto agudo de miocardio y en cuanto a otras medidas como les dije pues la parte de la reposición de los corticoides lo que uno hace dar es corticoides a dosis de estrés es decir a dosis de insuficiencia adrenal donde se da hidrocortison a 100 mg cada 8 horas hasta que se descarte la insuficiencia adrenal si el cortisol le sale normal se la puede retirar y si no pues usted se la empezó muy importante esto se pone antes de administrar la hormona tiroidea porque el punto de ponerlo es que si yo le pongo hormona tiroidea a un paciente con insuficiencia adrenal lo meto en una crisis adrenal y eso sí que es mortal entonces le pongo la hidrocortisona y después le pongo la hormona tiroidea una a dos horas después se evita el uso de líquidos endovenosos diluidos para no deteriorar la hiponatremia en estos pacientes porque recuerden que hacen hiponatremia severas convulsionan de todo la hipotensión suele resolver con hormona tiroidea si no resuelve se maneja es con vasopresores a menos de que pues yo sepa que es hipovolémica yo no voy a manejar esa vaina con líquidos precisamente por esto que estábamos mencionando acá voy a manejarlo con vasopresores se prefiere el manejo pasivo de la temperatura o sea con cobijas recalentamiento externo pero no dar líquidos endovenosos calientes porque los líquidos endovenosos calientes pueden vasodilatar y eso puede deteriorar la hipotensión y aquí tenemos como un resumen de la parte del manejo del comamix de hematoso entonces aquí tenemos si o si pialet de 4 tsh y cortisol administra leotiroxina o sea t4 200 a 400 ib y luego 100 días y t3 5 a 20 de bolo y le deja 2.5 a 10 cada 8 horas cambiar a dosis oral pues cuando se pueda hidrocortisona si o si 100 miligramos cada 8 horas hasta que se descarte la insuficiencia adrenal y otras medidas ventilación mecánica si lo necesita vasopresores para la hipotensión recalentamiento pasivo no activo dextroza endovenosa si se requiere considere manejo antibiótico empírico si el paciente del desencadenante es una infección por ejemplo y monitorice para arritmias porque el comamix de hematoso tanto me puede hacer el bloqueo a OV como el manejo que le voy a poner con la leotiroxina endovenosa me puede hacer la fibrilación auricular eso sería todo en cuanto a este video de hipotiroidismo espero que pues me imagino que quedó un poquito largo por lo que veo espero que les haya gustado dudas que tengan en los comentarios y las responderé lo más pronto posible y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias!